Yo Ven y baila la minera con el corazón Tú baila la minera con el corazón Si que bonito se oye en la gran institución Si que bonito se oye en la gran institución ¡San, san, san! ¡Y a tu san! Ven y baila la minera que te quiero ver Tú baila la minera que te quiero ver Ven y ponte guapachosa que no me te ve Tú ponte guapachosa que no me te ve Allá para el primazo, llanta baja La la pilla que re ¡Sabor! Baila la minera con el corazón Ven y baila la minera con el corazón Si que bonito se oye en la gran institución Si que bonito se oye en la gran institución Son, 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 son va Y la raza de guerreros de Oaxaca Con el huevo y con el vale ¡Sabor! ¡Sin! Baila la minera con el corazón Ven y baila la minera con el corazón Si que bonito se oye en la gran institución Si que bonito se oye en la gran institución Sal, que bonito se oye en la gran institución Gracias por ver el video